En realidad es acertada tu inquietud en cuanto a la inmunización a las vacunas en general y en particular a las embarazadas porque la particularidad que tiene la mamá embarazada es que hace una doble protección. Ella asume el rol de productora de protección. Al inocularle un virus determinado, la mamá que hace, hace la inmunidad y le transmite a través de la placenta al bebé. O sea, cuando ese niño nace, ya tiene inmunidad de las vacunas que le han puesto a la madre. Están en el calendario, las mamás tienen vacunas determinadas de acuerdo a los primeros embarazos, el tercero, el segundo y el primero, son las antitetánicas y ahora con las estacionales gripales, las antigripales, la conocíamos, la neumo 13, la neumo 23, que son, la diferencia entre ambas es que una necesita una renovación anual y la otra cada tres o cinco años. Todas esas inmunizaciones que le hacemos a la mamá, le pasan la barrera, le pasan, el bebé ya nace. Y después, a partir del nacimiento del bebé, tenemos, cuando nace, su propio calendario, como es la de CG, que es la que se coloca en el brazo y queda con la marca durante muchos años o toda la vida. Bien, ahora, ¿estas vacunas ya son parte del calendario? ¿Se han ido agregando también a medida que ha corrido el tiempo, Doc? Estas, todas estas son parte del calendario. Como así también ya quedó como parte del calendario la influenza que nos causó tantos problemas hace años, la famosa gripe A, conocida como la gripe A, la CPN1H1, ahora se incorporó la de COVID y ya son vacunas que quedan en el calendario. Si bien la hicieron por un episodio determinado, en este caso el último por la pandemia, pero ya quedan en el calendario. Bien, doctor, ¿y en ese sentido, particularmente ya desde lo que es la municipalidad de La Banda, ¿se desarrollan campañas en este aspecto? Nosotros estamos adheridos a los planes nacionales y provinciales de inmunización, digamos, por regla, y tenemos quizás la diferencia con nosotros, cumplimos con todo, el Ministerio de Salud de la provincia nos provee en tiempo y en forma las vacunas, cosa que es muy importante, y nosotros lo que tenemos son lo que se denominan acciones extramuros, ¿qué quiere decir? Que no solamente vacunamos en nuestro CAM, esperando que la gente venga a vacunarse, sino que salimos a la sociedad, salimos a la calle. Gracias. 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 Gracias.